Poli, mi amor. Lolita. Poli, mi chiquita. Estamos juntas. ¡Juntas otra vez! Bueno, tú ya tienes tus muñecas. Ahora, ¿cuál es la solución? Les propongo un trato. ¿Otro? Sí, Prilly. Sí, ¿quieres ser mamás de mis muñecas? ¿De veras? Claro. Cada vez que quieran, jugamos con ella. ¡Todos haremos una gran familia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Viva, Chiripa! Te presento a Shula y a Sheila. ¡Ah, Chirrián! ¡Estoy viendo doble! ¿Entonces trato hecho? Trato hecho jamás deshecho. ¿Qué pasó? ¿Encontraron una solución? Sí, tío Chis. La mejor de todas. Ahora mis hijas tienen tres mamás. Bueno, niñas, vámonos. Ya saben, ¿eh? Pueden visitar a nuestras hijas cuando quieran. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Señor Daniel. Le llegó este documento a la oficina. Gracias, Darío. Por nada, con permiso. Debe ser algo importante. ¡Ábrelo, papito! ¡Ábrelo! Es un fax. Un fax de Nicole. ¿Un fax de Nicole? Sí. Seguramente es para informarme la salida de su mamá. Lamento nuestra despedida injusta. Te quiero como nunca. Un mes pasará pronto. Besos, Nicole. ¿Se van a mirar de nuevo? Sí, hija. Ella recapacitó. Y yo creo que las cosas volverán a ser como antes. Ay, mi modo. Oye, ¿y no le has hablado a Lucía, no? Le mandé un fax para tenerlo tranquilo. ¿Vas a salir? Sí. Oliver me invitó a cenar. Ay, debe ser él. Buenas noches. Hola, Aida. Buenas noches, doctor. Nos vamos, mamá. ¿En qué se divierta? Sí. La veo muy entusiasmada con el doctor. ¿Acaso se estará olvidando de Luciano? Ay, vamos, Fabián. Comunícate con Luciano. Está bien. Está bien. Pero no te aseguro nada, ¿eh? Ay, tu amigo me encanta. No pienso dejarlo ir. Márcale y vas a ver que yo lo convenzo. A ver si está. ¿Sí? Luciano. Soy yo, Fabián. ¿Qué pasó, Fabián? Nada. Solo que vamos por ti para irnos de reventón. ¿Qué? Así que más te vale que te vayas alistando porque ya vamos camino para tu casa. No, Fabián. Mira, la verdad es que no tengo ánimos para nada. Tengo problemas financieros y... Precisamente, para que te olvide de tus problemas. Vamos por ti. Pero no puedo salir. Está aquí mi hija y... Bueno, yo no sé. Te paso a Samantha. ¡Oye! Hola, Luciano. ¿Cómo estás, Samantha? Extrañándote. Le decía a Fabián que... Tengo muchas ganas de verte. Es que mi hija está en casa y... Hasta ahora tu hija debe estar por dormirse. Además, ya nos dejaste contados el otro día. Y ahora sí nacen tus cosas. Chao. En parte, tienen razón. No arrelearé nada quedándome aquí. Ya tienes otra vez a tus hijas y no te veo nada contenta. De fact, Nicole me puso así. Ahora sí estoy segura que se casarán cuando ella regrese. Sí, mi amor. Lo más seguro es que así sea. Ella es su novia y tu papá la quiere. Pero la Nicole no lo quiere a él. Yo lo sé. Lo siento aquí en el alma. Me cae lástima que la hermanita Cecilia no me haga caso. ¿De qué? Siempre le pido que se case con mi papá. Y no me haga ese caso. Dios mío. ¿Qué ves lo que sucede dentro de mí? ¿Tú qué sabes cuánto quiero el papá de Dulce María? Cuídalo. Ayúdalo a resolver sus problemas. Eres un hombre bueno. Y hoy... Hoy más que nunca... Necesita de ti. ¿Quieres que te confiese algo? A mí también me gustaría que tu papito se casara con ella. ¿Verdad que hace monita pareja? Sí. Aunque tenemos que ser realistas. Tu papito tiene una novia. Y la hermana Cecilia es una religiosa. Sí, eso sí lo sé. Pero, ¿sabes? Ella me gusta para él. Está linda. ¿Ves? Cierra los ojos. Hombre, la imagina así como tú. Vestida de señora. Está linda como su peluca. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahú, 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 ahú. Si la llevas a bailar, baila todo dar. Baila rock and roll, te baila a ti también. Es mi chica lorotada. Es un poquito alocada. Es mi chica lorotada. Y así hemos de seguir. Ya se va a dormir la reina Oye, qué bonito traje Qué rico huele ¿Vas a salir a algún lado? No, claro que no Vine a darte tu beso Que descanses ¿Sabes que cada día te quiero más? Yo también Buenas noches, tía Pelucas Buenas noches, hija ¿Por qué no eres un poco más discreto, eh? Apareces a darle las buenas noches y tienes la desfachatez de mentirle ¿Y qué querías que le dijera? ¿Que soy un hombre solo? ¿Que extraño a Nicole? ¿Que necesito de la compañía de gente de mi edad? Si te has dado cuenta, son contadas las ocasiones en que salgo a divertirme Yo, yo lo único que te pido es que no la lastimes, Luciano Es lo menos que quiero en la vida Trata de entender lo que es mi vida Soy viudo Aún joven ¿Y no puedes esperar a que... A que regrese la mujer que supuestamente amas? Supuestamente no La amo No Tú no amas a Nicole ¿Y tú qué puedes saber? Hoy, que recibí noticias suyas Me sentí muy feliz Una persona enamorada No suple la ausencia de un ser querido Refugiándose en la compañía de otras ¿Podrás engañarme a mí? Podrás engañar a la nena Pero a ti mismo, Luciano Sería grave que lo hicieras